¿Qué tal mis amigos? Buen día, gusto en saludarlos, Lucha Time, y en esta ocasión con un tema muy especial, ¿no? Desde que salió el cartel de Héroes Inmortales número 10 del próximo domingo 2 de octubre en la Arena Monterrey, la gente comenzó a decir lo mismo de siempre, es increíble. Viene el patrón, Alberto del Río, como lo quieran llamar, viene el patrón, la figura número uno de la lucha libre mexicana, recién salido de la WWE, no sabemos ni cuánto tiempo vaya a estar en México, y en lugar de aprovechar que viene Alberto el patrón, después de que estaba pendiente esta visita a finales del 2015, cuando venía la Arena José Sulaimán con promociones cadena, viene Dr. Wagner Jr., el luchador más taquillero que tiene la ciudad de Monterrey foráneo, viene pagano porque sin payaso no hay fiesta, viene psycho clown de la potencia mundial, viene la lucha de máscara contra cabellera de Daga contra el Australian Suicide, por fin Monterrey va a tener la oportunidad de disfrutar la finalidad de o el final de una lucha de apuestas aquí en la ciudad, una rivalidad nacional con dos super luchadores, principalmente porque Daga es lucha, viene una infinidad de luchadores reconocidos a nivel nacional, es un magno evento, uno de los cinco principales que tiene lucha libre AAA, el regreso de la lucha libre a la Arena Monterrey, y la gente se dedica a criticar a Garza Jr., madre santísima, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, en lugar de hablar de que es el regreso de Alberto el Patrón, en lugar de hablar de que Dr. Wagner Jr. se vuelve a topar con Alberto el Patrón, en lugar de hablar de Daga o Australian Suicide, no, hay que hablar de que Garza Jr. es un payaso, no, pero es que Garza Jr., ¿cómo se ganó esa oportunidad? Es que ni pique hay, esto es bien fácil, ¿ok? Hay varias perspectivas de esta situación de Garza Jr., la primera de ellas, para toda esa gente, que ¿por qué Garza Jr., cómo se ganó esa oportunidad Garza Jr., es bien fácil, analicemos lo que ha hecho Garza Jr., no es un luchador nuevo, creo, no estoy seguro, creo, que debutó en el 2009, creo, no estoy seguro de eso, 2009-2010, según yo, no estoy seguro, lo repito. Ha ganado máscaras aquí en la Arena Coliseo de Monterrey, si tú quieres locales, pero al final no podemos despreciar el hecho de que le ganó una máscara a un luchador, creo que se le ganó a Black Morse, un luchador que es de Houston, Texas, y que trabajó en la época de la señora Irla Cavazos, trabajó con el licenciado Carlos Elizondo con la FIL, a él le ganó la máscara, le ganó, me acuerdo que en un torneo de Rey del Aire, participaban los orientales, participaba el Caifán, participaba el Hombre Sin Miedo, participaba muchísima máscara púrpura, un luchador que ya desapareció, no sé dónde está, se llama Black Diamond, participaba también, muy bueno, por cierto, Chucho Omar Jr., participaba mucha gente aérea, y lo ganó en esa ocasión, me acuerdo que tuvo una gran lucha contra el Hombre Sin Miedo de Nuevo Oladero. Luchaba el hijo del ninja, bueno, se le quita la máscara en televisión, el 2015 creo que tiene un súper año, porque lucha con Dr. Wagner Jr., lucha con Silver King, como estaba independiente después con promociones MDA, va y lucha con Atlantis, lucha con Tinieblas, lucha con Choker, después en otras partes fuera de Monterrey, termina luchando con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, me ha tocado verlo a ras de lona, en fin, en octubre luchó con Carlito, Kariben Kul, ex WWE, cuando luchó contra Wagner, cuando luchó contra Demon, cuando luchó contra Silver King, se les puso a tú por tú, hay muchos luchadores que hoy en día están en la misma esquina, están en el mismo cartel, y se achican, cada lucha del hijo del ninja el año pasado era entre 4 o 5 mil personas, hay luchadores que ven una arena llena, y se achican, el año pasado antepasado TNA tuvo la pretensión de buscarlo, de poderlo llevar a la compañía, pero él en ese entonces no tenía visa de trabajo, y obviamente por tal razón no pudo viajar, este año hizo un tryout para WWE, este 2016, el año pasado viaja al extranjero, no me acuerdo si fue Perú, Colombia, Venezuela, algo así, no me acuerdo la verdad, Bolivia, fue Bolivia, fue Bolivia, viajó a Bolivia, y luchó con Alberto el Patrón, con Rey Misterio Jr., no se achicó con ninguno de ellos, si me preguntan qué ha hecho, claro que ha hecho cosas Garza Jr., ahora, dicen, es que no es un buen luchador por la televisión, misma cantaleta, yo creo que no se cansan, lo mismo de siempre, han de parecer de las señoras que reclaman lo mismo todos los días, lo mismo todos los días, lo mismo todos los días, haz de cuenta que así parece la afición de Monterrey, se quitó la máscara en televisión, es que sale con Chavana, sale con Chavana, ya casi ni habla, yo lo he visto, ni habla casi, esa parte de, yo se los he dicho, un buen luchador, no solamente esa que actualmente, si eran años atrás, pues ahí regresense en una máquina del tiempo a los años de atrás, ahorita, ahorita, lo que vivimos en la lucha libre mexicana, yo no sé si esté bien, yo no sé si esté mal el cambio, pero ahorita es lo que vivimos y nos tenemos que acoplar a la actualidad de la lucha libre mexicana, a mí no me interesa el pasado, a mí no me interesa el futuro, vivimos el presente, y el presente de la lucha libre mexicana dice lo siguiente, un buen luchador es un combo, tiene buena lucha aérea, tiene buena lucha ras de lona, sabe manejar el público, tanto de rudo como de técnico, no se achica ante rivales de mayor peso, no se achica ante arenas llenas, domina las cámaras de televisión, domina el micrófono, es carismático, y eso es un buen luchador, luchador es aquel que se ve bien y sabe hacer ver bien a su rival Garza Jr. cumple con todo eso, lo he visto subirse al esquinero, hacer mortales hacia atrás, volar por el medio de segunda y tercera cuerda, sabe hacer mortales en corto, hace estrellas fugaces, hace el código rojo, hace muchísimos movimientos que muchos luchadores mexicanos ni siquiera pueden hacer, apenas sale al ring y la gente lo está buchando, apenas toma el micrófono y la gente lo está aplaudiendo, no se achicó en la Nueva Arena Ciudad de México cuando fue triple manía hace apenas un par de semanas, no se achicó cuando debutó en Eres Inmortales hace un año y fue luchador sorpresa de lucha libre triple A, la gente lo compara, la gente malamente lo compara con Héctor Garza, malamente lo comparan y aún y que lo comparan, él ha sabido sobrellevar ese peso que la gente malamente, ha sabido poner una barrera y decir, la gente me puede comparar, pero yo estoy haciendo mi carrera, ¿saben cuántos deportistas tienen la capacidad de hacer que no pesen ese tipo de comparaciones? Muy pocas, vean a todos los luchadores juniors que ahí están preocupados por quererse parecer a su papá, vean cuántos luchadores juniors han fracasado por intentar ser como algún familiar, Garza Junior no lo ha hecho, tiene 23 años, esta semana cumple 24 años, tiene un futuro por delante increíble, no seamos malinchistas, la gente dice, esta es la oportunidad que Garza Junior va a tener para demostrar quién es, no sé si sea la oportunidad que va a tener para demostrar quién es o quién no es, porque yo creo que ya la tuvo con Alberto el Patrón, yo creo que ya la tuvo con Rey Misterio, yo creo que Triple A se la ha brindado estando en Héroes Inmortales, estando en Guerra de Titanes, creo que el haber estado en un triple manía era una verdadera prueba, creo que el haber ido a hacer un tryout a WWE y no estarlo presumiendo, creo que es de admirarse, creo que todas esas situaciones lo han llevado a que sea admirable, yo creo que la lucha con Mundo, con Johnny Mundo, con Morrison o como ustedes lo quieran llamar, sí va a ser muy buena lucha, traicionaron a Taya en triple manía, Garza Junior entra, ataca Taya, ataca Morrison, ahora en la gira que hicieron con el Hard Rock en Cancún, volvió a besar a Taya, tuvo otra vez un entre con Mundo y dicen ¿y cómo se ganó la oportunidad? ¿por qué mejor Pentagón Junior? No, tienen razón, a mí también me hubiera gustado ver a Pentagón Junior contra Morrison, ¿por qué? porque era una revancha directa, pero creo que hay que darle cambio, hay que darle giro, hay que darle constancia a ese campeonato, no sé si ustedes se acuerden de una película de Rocky Balboa, donde él recibe la oportunidad, realmente sin merecer la oportunidad, todos pensaron que él, como era el que apenas estaba siendo el novato y apenas estaba creciendo, no iba a poder hacer nada en su pelea, le dan la oportunidad, toma la oportunidad y hace una buena lucha, ¿por qué mejor no pensar que a lo mejor yo creo que sí se merece la oportunidad? pero para aquellos que piensan que no se la merece, ¿por qué mejor no ponernos a pensar que le están dando una oportunidad? y aquí puede ser donde Garza Junior pueda despuntar más de lo que ha hecho hoy en día, porque el despunte en la zona norte del país ya la tiene, la gente en diferentes partes del centro y sur del país ya lo conocen, pero puede ser una lucha para posicionarse en esas zonas donde no ha sido conocido, me explico y ahora, hablando como lucha libre, no como un analista, sino como negocio, pues claro que Garza Junior tenía que estar en Monterrey, porque es el que más vende boletos junto con Conan Big en la ciudad de Monterrey, entonces dicen, ah lo pusieron porque hay un trato con multimedia, ¿y a ustedes qué les importa si hay un trato con multimedia o no? ustedes aficionados, la tarea del aficionado es disfrutar el deporte, disfrutar las evoluciones, disfrutar el ambiente, disfrutar la lucha, disfrutar el comprar una máscara, el gritar, el mentarle la madre a alguien, el cómo le hace, cómo lo hizo, la magia de la lucha libre, el mismo aficionado mata la magia de la lucha libre, si Garza Junior está ahí por negocio, pues qué bueno que está por negocio, porque así como va a llevar gente, así es como puede crecer, ¿dónde está lo malo? si ustedes tuvieran la oportunidad de invertir y ustedes saben que Garza Junior vende boletos, ¿a poco no lo van a meter? claro que lo van a meter, me explico, entonces Garza Junior, esas son las razones que yo considero por las cuales sí se merece la oportunidad por el campeonato latinoamericano de triple A, sí se merece la oportunidad de estar de regreso en triple A el 2 de octubre en la arena Monterrey con héroes inmortales, y sí se merece la oportunidad de ir contra Mundo, es más, yo creo, yo creo que Garza Junior debería de estar en lucha underground, y creo que si demuestra la capacidad suficiente de enfrentar a Mundo otra vez, ¿por qué no pensar que triple A pudiera estar tomando en cuenta algo de él para que se fuera a lucha underground? en lugar de estar diciendo que es un payaso de la televisión, mejor apoyemos a la gente de casa, mejor apoyemos a Garza Junior, vayamos el 2 de octubre a la arena Monterrey y decir, ¿sabes qué? es que hizo un buen trabajo, hay que llevar la lucha underground, hay que poner presión a triple A para que se lo tiene un plan esterarista triple A, esa es nuestra labor de aficionados, apoyar, no ser malinchistas, hay que apoyar al de casa, que no se nos vaya, porque después cuando se nos vaya, ay, ¿cuándo va a venir Garza Junior? hay que traer a Garza Junior, hace mucho que no viene, yo siempre confío en Garza Junior, próximo 2 de octubre, héroes inmortales, llega Monterrey, a la arena Monterrey, los boletos ya están a la venta en las taquillas de la arena y en superboletos.com, además para que todos busquen la información, busquen la página luchalibretriplea.com, que está súper buena la página, por cierto, saludos para los diseñadores de la página, próximo 2 de octubre, héroes inmortales en Monterrey, Alberto el Patrón, Dr. Wagner Junior, la parca, viene el Mesías, viene, este, viene Daga contra Australia en Suiza y viene Mundo, viene toda la gente de lucha libre triple A, es un evento que se vive una vez al año, los regios, este es un evento que extrañan, es un evento que quieren ver, próximo 2 de octubre en la arena Monterrey, ahí nos vemos y yo espero, yo espero que Garza Junior se corone tricampeón, porque actualmente es campeón de parejas de Crash junto con Último Ninja, es campeón de parejas de llaves y candados junto con el Último Ninja y el que sea tricampeón, sería una locura, y que fuera campeón latinoamericano y después de eso, pues que en Coliseo se presente Garza Junior contra Pentagón Junior por el campeonato, me explico, hay que echar a volar la mente, no solamente es criticar, no solamente es tirarle a Garza Junior, estas son las razones por las que tenemos que ir el 2 de octubre, y tenemos que apoyar a Garza Junior, es como si fuera una obligación de los regios, porque el regio apoya al regio, es de corazón el apoyar al regio, los regios nos apoyamos, los regios estamos juntos en todo, y los regios vamos a ir a apoyar a Garza Junior, el día que vino el Goyito Pérez a la arena Monterrey, Monterrey se convirtió con UFC en la única ciudad, en cantar a todo pulmón el corrido, yo creo que ese día hasta Garza Junior tiene que salir con el corrido, nadie tiene la sangre en México como los regios, nadie apoya a nuestros deportistas como nosotros los regios, díganme en que otra ciudad los apoyamos tanto como en Monterrey, Monterrey apoya al regio, el regio está con el regio, la sangre del regio llama, y este próximo 2 de octubre hay que apoyar a Garza Junior, por ser regio, por ser el que se la parte por nosotros, por ser el que está creciendo en la ciudad de Monterrey, y por pensar que es el ídolo en potencia de la lucha libre en nuestra ciudad, y que es un ídolo en potencia en cualquier parte del país y en cualquier compañía, ¿a poco no les gustaría ver a Garza Junior en WWE? ¿a poco no les gustaría ver a Garza Junior en lucha underground? verlo en TNA y decir, él es regio, él es de los nuestros, me explico, próximo 2 de octubre, héroes inmortales en la arena Monterrey